Todo ocurrió en horas de la noche en el barrio Ciudad de Dios, luego que este sujeto, identificado como Rafael Martínez Gil, fuera a buscar a su esposa a la casa de sus suegros para intentar retomar su relación amorosa. Ambos estaban distanciados, pero su intención era convencerla de que regrese con él. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando lo recibió su suegro. Tomás España Sánchez salió de la vivienda y sin mediar palabra, se abalanzó sobre él con un cuchillo en mano. Rafael Martínez forcejeó con el hombre de 52 años por unos minutos y terminó cortándole parte de los genitales. Ensangrentado, Tomás España fue trasladado de emergencia al Hospital 3 de Salud, en donde los médicos tuvieron que amputarle uno de los testículos para evitar una infección posterior. El autor del ataque, Rafael Martínez, quedó detenido en la Comisaría de la Libertad y será procesado por el delito de lesiones graves. En tanto que su suegro ya se encuentra fuera de peligro, pero permanece hospitalizado a la espera de su completa recuperación.